Hola mamá, ¿todo bien? Che, no se rían de la panza esa, pero no, ha sido un efecto ahí de la ropa, qué sé yo. He descansado, por fin me relajé, hasta que me puse a trabajar, pero no fue muy complicado hacer esa nota. Anunciando un poco el panorama de lo que se viene, mañana va a estar muy jevio, nuevo, todo muy pesado. Así que preparándome para la guerra. Que tenemos que hacer un equilibrio entre la militancia y el periodista, entre el deseo y entre la realidad. No puedo abstraerme de esto por más que quiera, porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pasé. Ahora he salido a caminar un rato, después las voy teniendo al tanto. ¡Vamos! 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 Música, el sound de guitarra y la voz de Sebastián Moro Esa voz inconfundible de un documental que usted necesariamente tiene que ver Y que se va a estar presentando en las próximas horas en Boluía Un documental que ya ha recorrido otras plazas, que ha sido premiado Y que hoy nos habla de las libertades en democracia Y también de las voces necesarias para tener una América mejor, más justa Y que nos lleve también por los caminos de luz Así se lo ha planteado posiblemente su directora, ya ella nos estará contando Está hoy en nuestro estudio María Laura Cali, quien es la directora de Sebastián Moro, El Caminante Y también para suerte de nuestra y agradecimiento doble Llega también hasta el set de latidos su mamá Raquel Rochetti Que nos acompaña en buena hora para comentarnos también Quién era ese periodista argentino Sebastián Moro De que tanto se ha hablado, que ha ocupado tantas planas en los medios de prensa del continente y del mundo Y que sus voces también hoy están en este documental para pedir reclamos por las libertades Y para afirmar que efectivamente lo que sucedió en 2019 en Bolivia fue un golpe de estado Bienvenidas a latidos, ¿cómo están? Un gusto saludarlas a esta hora, María Carla Raquel Igualmente, muchísimas gracias y gracias por el espacio Gracias Dayan, un honor para nosotros estar en este programa tan bonito Lo vengo viendo estos días en los huequitos que tengo y es muy bonito Muchas gracias Gracias María Laura Comenzamos precisamente con los permisos de Raquel Hablando de esta pieza documental Un documental que ya se estrena prácticamente en horas en Bolivia Y que por suerte llega al país Luego de haber caminado por algunos festivales, de haber sido premiado De eso también vamos a hablar Pero hay que primero dilucidar que es Sebastián Moro, El Caminante ¿Qué nos cuenta este documental, esta película? Habla de la historia de Sebastián, periodista, mendocino, especializado en derechos humanos Que decide venirse huyendo de las políticas de Mauricio Macri en su Mendoza natal en Argentina Era un especialista en derechos humanos desde el periodismo Aquí se radica en el 2018 y comienza a trabajar como jefe de editor en prensa rural Cubriendo a todo el campesinado y a todas las problemáticas de los pueblos originarios Era un chico que tenía, ya Raquel te lo voy a describir mejor en su personalidad Yo para octubre del 2019 también estaba en Bolivia Lo conocí poco porque él me entrevistó en su programa Radio Comunidad Cuando yo estaba aquí presentando mi anterior documental Ahí conozco su historia Quedamos en reunirnos para diciembre Realmente cuando regreso a la Argentina y empiezo a ver las noticias A través de una amiga en común, Gloria Beretervide No podía creer lo que estaba pasando El nivel de violencia Porque una cosa es que una elección sea dura Controvertida, con gritos de fraude Pero otra cosa era las políticas que ya conocemos en Latinoamérica De tortura, de silenciamiento Que yo veía de golpe reaparecer Y si bien en mi anterior documental yo narraba los despidos masivos De las políticas de Mauricio Macri Esto superaba el nivel con la violencia y la tortura Eso fue lo que me motivó a inmediatamente decir Esta historia hay que contarla A través de Gloria también llegué a Raquel A Penélope y Melody, las hermanas de Sebastián Viajé a Mendoza Siempre tuve la necesidad de que sea el propio Sebastián Y el que narrara su historia Por eso fue como rápido Antes de que lo borraran Porque esos audios Porque lo que nos sucedía en diciembre del 2019 Que yo empecé a contactar a todos los colegas De Sebastián al entorno más cercano Es que todos por miedo Exiliándose en Argentina Muchos, otros en Perú En distintos lugares de Latinoamérica Salían de Bolivia Borraban, borraban todos los audios Borraban todos los audios Gracias a Dios, la familia de Sebastián También por la causa que empezaron a llevar adelante Pidiendo justicia Tenían, conservaban ese material Pero no solamente fue ese material También fue toda la obra de Sebastián Tanto de periodista de Mendoza como en Bolivia Y es donde yo lo conocí más profundamente A través de sus crónicas Bueno, es así que comenzó la historia En este impulso En esta motivación primera De dejar un testimonio vivo De Sebastián Y porque me parecía injusto Que le había dado la voz A millones de personas vulneradas En sus derechos A él se la hayan quitado Así surge Y después, bueno Se fue sumando Las productoras Fue tomando otra dimensión De mucha envergadura Un equipo gigante Que si quieres charlamos ahora O enseguida Pero eso fue el comienzo De este trabajo Tan necesario ¿No? Tan necesario Justamente sobre el trabajo necesario Y sobre las manos bolivianas Que también tuvieron que ver Con esta producción Vamos a hablar ahora A María Laura Y es el turno de Raquel Raquel Siempre hablar de un hijo Sobre todo de un hijo Cuando no está Es mucho más difícil Pero por la justa causa Esta de encontrar justicia En la voz de Sebastián Habría que entonces saber Quién era Sebastián Hijo Sebastián Hermano Ya el Sebastián profesional Que se dedicó Como decía María Laura A darle voces A los que no las tenían O a los que estaban Más silenciados En el continente Así es Este Previo al periodista Porque mucho Hablamos del periodista Igualmente Hay mucho más Para decir ¿No? De este periodista Cuando Cuando yo digo Este Para conocer a Sebastián Hay que leerlo Porque tiene Un Una Un Bagaje Inmenso Y un legado Inmenso Que nos ha dejado Históricamente Y Para Latinoamérica E internacionalmente Como los trabajos Que hacía Pero previo A ese periodista Hubo Un joven Que desde Desde Adolescente Se nutría De mucha Música Mucha cultura Mucha lectura Mucho Mucho Cine Y digamos Que esa Corriente Lo fue llevando Más tarde Cuando comienza Unos años Unos años A entregarse A lo que Era la Militancia Y Y Estar siempre En el lugar Del otro ¿No? Por supuesto Una persona Con sus propias Convicciones Y Y Con su propio Lineamiento Y dignidad De trabajo ¿No? Entonces Sebastián Tenía una Una manera De escribir Que era Muy particular Porque él Reunía En sus Crónicas Muchos géneros ¿No? Para Sebastián Eran importantísimos Todos los espacios Cualquier espacio Que conocía O llegaba De repente A un lugar Y decía Hola lugar lindo Y cuando se despedía Decía Chao Un lugar lindo Y cuando vino A Bolivia Quien leerá Sus notas A partir de ahora Porque Hay muchos Y muchas Que no conocen A ese Sebastián Van a encontrar En esas notas Que si bien Son Duras Por ser Reales Siempre atravesadas Por la política Y lo social O lo social Por la política Pero Siempre van a encontrar La parte Poética Que siempre Habla Nada Eran los olores Eran los sabores Era toda esta cosa Que de Bolivia Que a él lo atrapó Y nos llevó A sus hermanas Y a mí O mejor dicho Nos trajo A esta Bolivia A la que ninguna De nosotras Habíamos venido Y bueno Y él nos Iba diciendo Yo les voy a ir Contando De a poco La sociedad Boliviana Es muy Muy compleja Pero para que Ustedes la vayan Comprendiendo Yo les voy a ir Comentando De a poco Cómo es esto Cómo es aquello Y nosotras Tuvimos La suerte Digo Así como El destino Y un poco La elección De Sebastián Quedó En este país También me queda Eso Que tal vez El universo Me proveyó La oportunidad De haber podido Convivir Vivir con él Poder venir Estando Él acá Durante dos años Estar con él Pasear con él Conocer Varios lugares De la paz Y sus hermanas También Y mi nieta Su amada sobrina También Todas Lo acompañamos Siempre Sebastián Era un hijo Y un hermano Que tenía Un lazo Sumamente fuerte Con las mujeres En general Por eso digo A partir De la tragedia Por supuesto Que están Los varones Los compañeros Pero Sebastián Siempre fue Muy amado Por las mujeres ¿Por qué? Porque En Mendoza Acompañaba A las madres Cuyas Víctimas Habían sido Sus hijos De violencia Institucional En los juicios Entonces Él llegó acá Con ese bagaje De estar siempre Acompañado Por madres Hermanas Reclamando justicia Para sus víctimas Entonces Hay un Sebastián Que nos deja Un legado Inmenso Así como Está el documental En Mendoza A partir De su triste Partida Sebastián Ha tenido Muchos Y aún Lo sigue teniendo Reconocimientos Que no tuvo En vida Porque Sebastián Fue un empleado Precarizado Siempre En Argentina Y también En Bolivia Pero Era Era su oficio Como él decía Era su pasión Y yo creo Que la verdadera Militancia Es esa Lo que se hace La militancia Es eso Quien lo hace Desde las calles En las calles Con el espíritu Rebelde Con el espíritu Combativo Y yo creo Que Por todo lo que pasó Sebastián Seguramente Los últimos días Las últimas horas Se estaba jugando La vida Y se jugó La vida Por otro lado A nosotras Nos calmaba Y nos tranquilizaba Diciéndonos Que Estuviéramos Tranquilas Porque Sebastián Tenía proyectos Sebastián Volvía Luego De Terminar Digamos De todo lo que había pasado Él volvía Para diciembre Teníamos vacaciones Programadas Se le abrían Otras puertas De trabajo Inclusive A donde él Alquilaba acá Iba a dejar Un mes pago Porque Tal vez Volvía A Bolivia Dependía De algunas cosas Pero se le abrían Otras puertas Por las que También Él Tal vez Decidió Quedarse Y jugarse ¿No? Este Como lo hizo Informando Para Para Los Países Vecinos Como para Los países Internacionales Porque el día 10 Él tenía Programada Desde Francia Una entrevista Que no llegó Por supuesto A darla ¿No? Esta convicción María Laura De llevar Sus ideas Hasta las últimas Consecuencias De darle Voz A los que No las Tenían De procurar También Que se Visibilizaran Los procesos Y lo que Estaba sucediendo En Bolivia Fuimos muchos Los que hubo Que salir Los que tuvimos Que salir En ese 2019 Que estábamos Acá Lamentablemente Sebastián Quedó Quedó con Sus ideas Y quedó Con su voz Acá ¿Eso se ve En el documental? Sí El documental Llega hasta Hasta el día De su muerte Tratando de Reconstruir Sus últimos Pasos A través No solamente De los audios Sino de testimonios De los colegas Cercanos Y recién Raquel decía Algo que es Importante Que nosotros Lo tenemos Muy en cuenta En el documental Es Poner en discusión Y en debate El rol Del periodismo Comunitario ¿Por qué tiene que ser El periodismo Comunitario Precarizado? ¿Por qué elegir Un camino De periodista Buscando la verdad Buscando Dándole la voz A los sectores Más vulnerables? Siempre eso está pegado A no llegar A fin de mes Porque no tienen Los avales Porque no tienen Porque no lo ven Comercial a esto Y bueno Esto es La discusión De siempre ¿No? Y ahora En este momento El capitalismo Está en auge Donde se discuten Modelos Económicos Donde lo único Que importa Es el Sálvese Quien pueda Cosas que Sebastián Combatía En cada una De sus notas Y él Elegía El camino Solidario El camino De un mundo Mejor Más igualitario Pero eso Llevaba consigo El no llegar A fin de mes Nos parece Que Sebastián Representa Todas las víctimas De ese momento Sebastián Es la primera Víctima De la noche Él sale a caminar El 9 de noviembre Su último audio Dice No sé si no hay Un golpe Esta noche Eran las 9 de la noche Se pierde contacto Con él Y es encontrado Por un conocido Al otro día Con golpes Claros de tortura Y muere días después Esa mañana Del 10 de noviembre Es cuando La OEA Anticipa su informe Su auditoría Y se le pide La renuncia A las fuerzas armadas Le piden la renuncia Al expresidente Al expresidente Morales Y vice García Linera Todo indica Esa noche La convulsión Fue una noche De las más violentas Sebastián Como dijo Raquel Tenía una nota Programada Del domingo A la mañana No se presentó Y bueno Está la investigación Judicial El documental Llega hasta la muerte Pero si hace Una reconstrucción De los últimos hechos Pero también Mostramos al hombre Porque mi mirada Es la cinematográfica Yo no pretendo Hacer un trabajo Ni periodístico Ni policial Pero si Ni un homenaje Quiero retratar Siempre quise retratar Al hombre En toda su dimensión Con todas sus Sus búsquedas Y sus contradicciones También Eso me parecía Muy importante Y detrás mío Obviamente Lo que charlábamos Detrás de cámara Hay un equipo gigante Sobre ese equipo Queríamos hablar Porque hay manos bolivianas Hay manos argentinas Pero todos Con excelente calidad humana También para trabajar Detrás de esta pieza Talentosísimos todos Con el compromiso No solamente Les interesó participar De este proyecto Que es una coproducción Argentina Boliviana Con el apoyo Del Instituto Nacional De cine en Argentina Acá en Bolivia Está la fundación Grupo Ucamau Del legendario Jorge Sanginés Que fue un respaldo enorme Y en Argentina Baraca Cine Y Buda Casa Productora Pero detrás de esos nombres Detrás de esos nombres Hay equipos Hay personas Directores de fotografía Talentosísimos Acá en Bolivia Sergio Bastani Que hizo cámara Y fotografía Un joven Talentosísimo Que creo que va a ser Una gran carrera Y estuvimos trabajando Por Zoom Un año Tratando de coordinar Que queríamos Que yo quería Como estética Y en la música Está Sergio Prudencio Que cuando lo convoqué Me emocionó mucho Porque inmediatamente No solamente Se compuso la música Del documental Sino también Que ha escrito poemas Para Sebastián Que me encantaría No me di cuenta De traer uno Qué tonta Ahora los busco Pero te los mando Porque ha escrito Tres poemas Para Sebastián Y está totalmente Comprometido Con el apoyo Hacia la familia Mañana lo tendremos En la primera Todo el equipo Es un equipo De lujo Y también La Fundación Ucamau Que tuvo que Que cuando vinimos A filmar Apenas salíamos De la pandemia Hubo que Saldar Todos los protocolos Covid Miles de dificultades Porque yo quería Hacer una recreación Poner la La ausencia La presencia En la ausencia Y hay toda una recreación De Sebastián Por las calles Por todos los lugares Del que Él estaba enamorado Y toda la gente Usaba barbijo En esa época Así que Lo que fue Esa filmación De tratando Pobre Sergio Bastani No Se vio un barbijo Al fondo Cuidado Este Y siempre Y fuimos muy felices Fuimos muy felices Y coincidió Con que justamente Una de mis hijas Y yo Viajamos La otra ya estaba acá Porque dábamos Por primera vez Las testimoniales Acá en el Ministerio De Justicia Entonces nos encontramos Justamente Con la Con la producción Fue un trabajo De muchas manos Entonces Raquel Usted decía Que necesariamente Para conocer a Sebastián Hay que leer también Los trabajos que deja ¿En algún momento Se editará algún libro Con estas crónicas Que deja Con estos trabajos Que deja Sebastián? Lo tenemos Por supuesto Pensado Solo que Durante En noviembre Van a ser cuatro años Que Sebastián Ha partido Y entonces No ha habido tiempo Nunca hubo tiempo Porque Ni siquiera sé Si Si Hemos podido Hacer un duelo Sus hermanas y yo Porque Siempre hemos estado Con la causa Por un lado Y con la causa Es la lucha Y es la lucha combativa Y es la lucha terrenal Y es la lucha Del hombre ¿Verdad? Entonces Y no es en su país Es en otro país Con una cultura Jurídica Totalmente diferente A la nuestra No porque la nuestra Sea mejor O sea más fácil Pero Es muy compleja Y es muy compleja La situación Porque Ajustándonos Al derecho De ley universal Por supuesto Acá nos representa A la doctora Mari Carrasco Y Y también Lo que sucede Es que cuando Cuando Lo que te quería decir Perdón Me preguntaste Sobre el libro Si tendríamos algún texto Editado Bueno Entonces Por un lado Ha sido siempre Y acompañar a Laura Con todo su equipo Es que conformamos Una familia En el proceso Del documental Y como todas familias Hemos tenido Este No pelearnos Pero Pero sí Polemizar Esto sí Esto no Esto me parece Siempre tuvimos Un consenso Y la productora Muchísimo respeto Sobre lo que sí Y sobre lo que no Eso ya quedó Establecido Y estamos Sumamente conformes Este Y Eso acerca Del documental Pero del libro Por un lado Que está el trabajo De 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 la lucha Por la causa Que es Interminable Y por otro lado Está el trabajo De memoria Que en Mendoza Comenzamos A instalarlo Cuando llegamos A Mendoza Con la ceniza De Sebastián En diciembre Y en febrero Ya estábamos Con mis hijas Sin saber Lo que iba a pasar En Buenos Aires Con una marcha Multitudinaria Realmente Donde acompañaban Sindicatos Organizaciones Sociales Culturales Feministas Y en ese mismo momento Se pedía Justicia Para Sebastián Moro Y extradición Expatriación Para Facundo Molares El compañero Que hace poco También murió En el obelisco Asesinado En ese entonces Que es cuando Se comienza La lucha Por Sebastián Moro Ese es un trabajo Que hasta el momento Este Es muy arduo Han habido Innumerables Pronunciamientos Nacionales E internacionales Hasta la fecha De pedidos De justicia Para Sebastián Y por otro lado El trabajo De memoria Que yo siempre digo Es el más lindo ¿No? Porque también Sebastián Tiene En Mendoza Una muestra Itinerante Que en algún momento Se hizo Una Una convocatoria Si alguien Quería Hacer algún dibujo Para Sebastián Moro Y de repente Nos encontramos Con 40 Expositores Artistas Cada uno Haciendo la lectura La mejor lectura Que le parecía Siempre vinculándolo A Sebastián Porque es lo que No hay que olvidar El contexto Del golpe de estado Porque él fue Víctima del golpe de estado Es un asesinato Donde hubo persecución Hubo encubrimiento No debemos olvidarnos De eso Entonces Hay que Hay que instalar el tema No solamente En Bolivia Que Si no también Ha sido difícil En Argentina En Mendoza Y ahora Bueno Hemos venido acá Que a mí Realmente Estar acá Cada vez Es la sexta vez Que yo vengo Siempre he venido Por distintos motivos ¿No? Los judiciales Y ahora venir Por el documental Y bueno Yo siempre digo Yo no quiero venir Nunca más a La Paz Como turista Porque con Sebastián Paseábamos mucho Todas las Y las hermanas también Entonces Es muy duro Eh Pues yo no quiero Ya no quiero hacer turismo En La Paz Pero luego me cuesta irme Porque acá hay una Acá está la energía De Sebastián Sebastián no es mío Sebastián siempre fue Un ser colectivo Y el alma de Sebastián La primera despedida De Sebastián Fue en el lugar Que a él le apasionaba Que era El mirador El montículo Desde ahí Algunos compañeros Pudieron acercarse Simbólicamente Para despedirlo Entonces Cada vez que venimos Ese es un lugar Al que él amaba Y al que yo no puedo Dejar de ir Ni yo Ni sus hermanas Donde vivía Todos los rincones Sebastián Estaba allá En la nacionalización Boliviana ¿No? Y nosotros le decíamos Sos un boliviano más Así lo describían También sus colegas Claro Era un boliviano más Era un boliviano más Esraizado entonces Absolutamente En poco tiempo En el poco tiempo Que él estuvo acá Fue asombroso Y sorprendente Como Como pudo conocer Esta sociedad Esta cosa ancestral Siendo que Sebastián Venía también De una De una Una cuestión así Muy Nada Para nada Mística Y demás Pero pudo conjugar eso Y también Transmitirnos a nosotras De las cuales Yo Tomo parte De esa cultura ancestral La que me sana Y la que me salva Y la que me sirve Por supuesto Que no conjuro Ni conjugo Con toda la cultura ancestral Pero sí con gran parte De ellas Por Y siempre digo Que el alma de Sebastián Partió desde acá Fue su elección Él les pertenece En Argentina Lo amamos Es nuestro Tiene muchos reconocimientos Pero Sebastián Su alma Se elevó Desde el montículo Pues ahí Él les pertenece A ustedes A este pueblo Entonces vale la pena Que conozcan A ese Sebastián Que tiene muchísimas notas Exquisitas Sobre esta Bolivia Que amo Justo con una De ellas Y que el libro Raquel Usted pueda también Acompañarnos Para presentarlo Vamos Vamos viniendo Por etapa Porque mis hijas Te imaginas En este viaje No se puede De a poco Sí De a poco María Laura Antes de hacer la invitación De esta presentación Del documentario Y despedirnos Con una de las notas De Sebastián Que su mamá También nos va a compartir Porque es importante Hoy que hagan Piezas documentales Que existan En América Latina Piezas Que como tú dices Querían retratar El ser humano Aquel hombre El terrenal Pero que también Sean como un espacio De denuncia Un espacio De voz De lo que sucede Realmente en los procesos Internos de América Latina Que muchas veces No se conoce Y que Sebastián Estaba claro Convencido De que fue golpe Por ejemplo Y esto es Una de las cosas Que hoy se puede Contratar en la pieza Es fundamental Tener apoyo De los estados Para fomentar La cultura Para fomentar el cine Porque es la única manera Estas películas No son masivas No son populares Tienen otro destino El trabajo de memoria El trabajo de identidad El trabajo cultural De la propia historia Y nosotras Digo nosotras Yo pertenezco A Acción Mujeres del Cine También es importante El espacio Que se les da A las mujeres En el cine Y poder retratar Nuestra propia mirada Nuestra propia historia En un momento Donde las plataformas Están siendo Como abarcando Todos los circuitos Estas películas Salen a luchar Por un circuito Por ahí más chico Pero sí más profundo Estamos luchando mucho Por esos espacios Para que este fomento Al cine No se pierda En toda Latinoamérica Nos parece fundamental Porque nadie puede narrar Nuestra historia No queremos que Madonna Cuente quien fue Evita Ni nada de eso Ni Guillermo del Toro Haga de alguien de aquí Queremos nosotros Narrar nuestra historia Y es muy importante Preservar ese espacio Ganar en el fomento Al cine Que el Estado También participe En defender Y apoyar El fomento Al cine documental Al cine latinoamericano Estamos luchando mucho Tanto en Argentina Como sé que acá en Bolivia Porque hacemos Mucho esfuerzo Para poder hacer Películas de calidad No es sencillo Te digo la verdad No es sencillo Es un equipo muy grande La postproducción de color La postproducción de sonido El cuidado Todo lo que es después El DCP El famoso DCP Que es una cosita así Pero sale muy caro Los afiches El diseño Hay mucha gente Que colabora En lo que es Que da trabajo O sea El cine es una industria Que da trabajo también Y esto hay que defenderlo Así que desde ese lugar Yo siempre pido Que nos apoyen La película va a llegar A circuitos de plataforma En algún momento Pero por ahora Queremos defender el cine Que lo vean En la mejor calidad posible Y después de la Cinemateca Que se va a estrenar El próximo 5 de octubre A las 19.30 horas Va a recorrer Los distintos departamentos De Bolivia Como está sucediendo En Argentina Así que yo Apelo Invito a tu audiencia Agradezco este espacio No solamente por el cine Como América Latina Por lo que nos deja Me gustaría que despidiéramos Entonces esta entrevista Con un fragmento De su crónica De su crónica De las más cortas Esto tiene fecha El 5 de noviembre De 2018 La lluvia La muerte La vida Compartí esta nota Los días 1 y 2 de noviembre En Bolivia Se celebra Todos Santos Fecha de profunda Tradición Que asienta Aún más Lo identitario Compartimos Una crónica De cómo se vive La cornada En el cementerio Paseño La Llamita Por Sebastián Moro De un rejunte De Wikipedia Y prejuiciosas Notas periodísticas Que oscilan Entre el policial Amarillo Y el subgénero Municipales Puede inferirse Que el cementerio Popular La Llamita En el distrito Periférica Ubicado al norte De la ciudad De La Paz Surgió Clandestinamente A mediados De los años 70 Por necesidad De los vecinos De la zona De dar sepultura A sus muertos En pobres Lápidas Situadas Directamente Sobre la tierra En las verticales Laderas De un cerro Hasta 2017 Cuando por la construcción De una estación De la línea Naranja Del teleférico Fue remozando Y mínimamente Saneando Por las autoridades A instancias De los deudos El cementerio No tenía ninguna clase De institucionalización Oficial Año tras año Cuando los periodistas Abordan El día De todos Santos Como en puntillas De pie Y tapándose La nariz Con dos dedos Se habla De antro De infección De que las tumbas Y la basura Están por todo el lugar No existen Pabellones O tumbas Donde sepultar Los cuerpos De ahí Que todos los Ricos Que todos los Richos Están en la tierra Todos los Richos Nichos Perdón Están en la tierra Algunos sin nombre Otros se encuentran Profanados En tanto que algunos Sirven para rituales Malignos Un grupo de indígenas Son de los Son los dueños Del lugar Y conviven Con los muertos Entre olores De cadáveres En descomposición Que se desprenden De las fosas Semi Enterradas Y sin las condiciones Básicas Que requiere Un cementerio Como vías Calles Callejones Agua Energía eléctrica Un administrador Un sereno Y obviamente La respectiva Seguridad De los dolientes Hasta ahí Pero hay una parte Bonita Que es esta final Es esta final Es muy cortita Adelante Bueno Esta es del 26 de 9 Del 26 de 9 También de la quinta pata Repasé en segundo Mis muertos Corresponde a la misma nota Y todos nuestros muertos Saludé a Néstor En el cielo Y me Mimeticé Entre la algarabía De las familias Que compartían Todo con sus difuntos En medio de comidas Y urgidas Protecciones Por la lluvia helada En medio de las tumbas No había desgarro Los gritos Eran invocaciones Felices A los cielos Las risas Un conjuro A las inclemencias Del tiempo Y del destino Los rezos En aymara Y en quechua Mezclados Con español Una caricia A los seres queridos La gente iba Y venía Nenas y nenes Correteaban Entre las lápidas Las viejas Y los viejos Acorrucaban Sus cuerpos En cuevitas Y una banda De musicantes No paraba De atrontar Los truenos El profundo Respeto Por la comunión Más Lo proverbial Timidez De las mujeres Y el contexto De la tormenta Hicieron prácticamente Imposible Que tomara testimonios El primero Fue Santos Que en medio De los baldazos De agua Que nos caían Resumió Todo el significado De aquello Como un acto De amor Por las personas Que queremos Luego vino Gery Que me habló De esa Y otras tantas Ceremonias Celebraciones Que fortalecen El espíritu De sus pueblos Y cerró Sarita La más sabia Que cuando le pregunté Por la identidad Y por Halloween Se acordó De la postmoderna Santa Cruz De la Sierra Y expetó Por mí Que se les caiga El cielo Mojado Hasta los tuétanos Opté Por volver Ellos Ellas Elles No se moverían De ahí Y otra vez Caminata Entre vivos Y muertos Teleférico Uno Teleférico Dos Pasarela Descendente Y la subida Infinita Raquel Una palabra Con la que recordar A Sebastián Moro Una Una Es difícil Trascendente María Laura Una palabra Como podemos identificar Como podemos reconocer A Sebastián Moro En el documental Convicción Justo con estas dos palabras Me quedo Les agradezco A ambas Este tiempo Que han dedicado A latidos Y que por supuesto El día 5 Haya que volver a repetir La función Y que quede también Como pieza importante Imprescindible Para la historia De este país Y de toda América Latina Les agradezco El trabajo de ambas Y el tiempo Muchísimas gracias Y justo Con la invitación A ver esta pieza documental Que usted necesariamente Tiene que revisar Para saber también El país donde vive Nos vamos a una pequeña pausa En latidos a la vuelta Regresamos con algunas informaciones Bien rápido Porque casi estamos al final De nuestro programa ¡Gracias!